Me asesinaba estar con vos de nuevo para decirte que te extraño y que te quiero. Voy a poner a navegar muchas botellas con mensajes por el mar. Voy a alegrar que el timonet sea el azar. Que las botellas hagan lo que quieran ellas, que vayan por donde les guste navegar. Que toquen puertos porque no hay imaginarios y algunos de verdad. Voy a esperar que me devuelvan los mensajes, voy a la playa donde sé que llegarán. No tengo apuro, tengo fe y están viniendo botellas por el mar.